Cuando hablamos de gemoterapia o cristaloterapia, hablamos de la medicina alternativa que ayuda a sanar por medio de gemas o cristales naturales sobre diferentes dimensiones de la persona, actuando con la emisión de energía que reciben del sol para restablecer el flujo de energía del cuerpo, consiguiendo así un equilibrio a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Los cristales son grandes transmisores de energía, motivo por el cual hay que aprovechar su potencial con mucho cuidado. Al utilizarlo con fines curativos, se trabaja con sistemas que alimentan los niveles moleculares o celulares del cuerpo. Los cristales trabajan las energías etéricas o sutiles del cuerpo, movilizando energía que se encuentra estancada para solucionar incluso problemas que parecían insolubles. Es un terapeuta el que determina las piedras a utilizar en base de lo que se quiera tratar y por cuánto tiempo se deba hacer. El cuarzo actúa como transformador y amplificador de energía, lo que reenergiza y equilibra sistemas biológicos desde su nivel celular. Desbloquea traumas emocionales y armoniza cuando la coloca sobre el pecho. El cuarzo rosa tiene propiedades sedantes. La matista favorece la meditación y la comunicación. La turmalina negra aumenta las defensas y la energía y absorbe grandes cantidades de energía. El jade verde se relaciona con la salud emocional. El ágata roja da mayor vitalidad física y emocional. Aumenta la pasión. El onix negro te ayuda a superarte a nivel espiritual. La selenita limpia campos energéticos. El citrino activa las defensas, da creatividad y dinamismo. El zafiro alivia dolores reumáticos y musculares. La obsidiana desbloquea traumas profundos y patrones anteriores de familia. La pirita limpia ambientes muy concurridos. Es buena para reumas y tratamientos pulmonares. La aguamarina da paz y alivia angustias. El rubí es bueno para las articulaciones, revitaliza y protege. La esmeralda equilibra emociones, problemas del sistema inmunológico y de la piel. Y así un largo etcétera que trataremos en el curso de gemoterapia. Es simple y versátil. Sana el cuerpo en todos los niveles. Equilibra los chakras y te ayudará a tener una vida más feliz y sana. Mejora los estados nerviosos. Alivia dolores y estimula la curación. Mejora el estado de ánimo. Da equilibrio emocional y claridad mental. Revitaliza, da energía, reduce el estrés y relaja el cuerpo. Ayuda a superar crisis y miedos. Y es apto para todas las edades, incluso niños. Los cristales más brillantes y claros tienen más potencia, mientras que los oscuros u opacos trabajan más lentamente, aunque algunos pueden tener su propia funcionalidad y ser convenientes para ella. Cada terapeuta realizará su sesión de gemoterapia teniendo en cuenta lo que sucede y qué es lo que debe hacer para solucionarlo. En las sesiones, las piedras se depositan durante cierto periodo de tiempo en algunas zonas del cuerpo o se realiza fricción sobre ellas. Se utilizan mucho las gemas relacionándolas con los chakras, ya que ahí están los aspectos básicos de la vida y cualquier aspecto de nuestra vida se puede centrar en uno o más. Cada chakra se activa con una gema determinada. La gemoterapia y los chakras están directamente relacionados. Es necesario un proceso de relajación y concentración, así como una dieta adecuada. Se pueden tener entre las manos, sentarse con ellas, meditar con piedras, dormir con ellas debajo de la almohada, mirar el propio reflejo en la piedra o estar en contacto con ellas a nivel físico o visual. Solo por tenerla contigo, recibirás las frecuencias de la onda del cristal para armonizar los desequilibrios en tu aura y que se restablezca el orden. En todo caso, es necesaria una buena disposición de terapeuta y una apertura de la persona que se somete a ella, ya que así se incrementan las energías que tienen los cristales. La gemoterapia no actúa por norma general de forma inmediata, por lo que se necesita paciencia y tiempo. Sus efectos tienden a ser duraderos en el tiempo. Manipula las piedras con cuidado, sobre todo las que son frágiles, tanto en su utilización como en su limpieza. Si utilizas las piedras o gemas terapéuticas, con frecuencia lávalas una o dos veces a la semana aproximadamente. Puede ser bajo el sol, enjuagándolas en agua, metiéndolas en sal. Algunas basta con limpiarlas con un paño suave, por lo que a la hora de elegir un método de limpieza hay que tener en cuenta cuál es la piedra o la gema. Puedes insertarlas en un vaso de cristal con un puñado de sal y las tendremos 24 horas a 3 días, también puede ser, para disolver la energía cuando intuyamos que esa gema está cargada. Podemos enterrarla en la tierra durante 7 días. La carga tendrá una fuerza bastante grande. Guárdalas en un cajón, joyero o un recipiente con tapa. Se puede utilizar en casos de insomnio, migrañas, nervios, tristeza, estrés, hipertensión, problemas intestinales, problemas de la vista, cansancio, cefaleas, depresión, dolor, baja autoestima, entre muchas otras cosas. La hemoterapia no cuenta con contraindicaciones conocidas. Es una práctica segura que se puede realizar en cualquier momento y con cualquier persona, independientemente de sus características e independientemente de la dolencia o la enfermedad que se tenga. Gracias por ver el video.